Gracias por continuar siguiendo la plataforma digital de frecuencia informativa libre. Hemos tenido un cierre de año en Morelia bastante complicado. Constantemente escuchamos de asesinatos, algunos de muy alto impacto, como de autoridades comunales, autoridades de seguridad pública, como ocurrió en el municipio de Tarímbaro y la barbarie también acontecida de los cinco cuerpos encontrados decapitados. Lamentablemente este 30 de diciembre no es la excepción. Y le platico lo que pasó en la salida a Salamanca. Lamentablemente una persona fue asesinada la mañana de este lunes 30 de diciembre. Mire, esto ocurrió más o menos, le explico, por ahí por donde está el haga, ¿verdad? Pero del otro lado hay una tienda Oxxo. Fue exactamente en esa zona en donde esta persona, un hombre de 54 años de edad, fue muerto y los primeros reportes oficiales hablan de un disparo en el pecho. Según la persona que acompañaba al ahora Oxxo, se encontraban en ese lugar porque iban a vender el vehículo en el que iban. Ahí se habían quedado de ver con el comprador, llevaron el vehículo y lo que ocurrió fue que llegó una camioneta pick-up color rojo y de ahí le dispararon a esta persona. Esto ocurrió en una zona mucho muy transitada, a plena luz del día, la mañana de este lunes 30 de diciembre. Y como ha ocurrido en anteriores ocasiones, nadie sabe, nadie supo, como el monje loco, nadie sabe, nadie supo. Pero contabilice usted un asesinato más en Morelia, porque esto todavía es Morelia, ¿verdad? Un asesinato más en Morelia, porque se quieren como que deshacer a veces, porque ocurren en la zona límitrofe entre Tarímbaro y Morelia y dicen, no, ya no fue Morelia. Los asesinatos no se han detenido en la capital del estado. Y no hay una respuesta de la autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, para esta ola de muerte que ha cubierto los últimos días del año a la capital michoacana. Esto es Frecuencia Informativa Libre.